Aquí saben que soy fanática de los reality shows. Y este me parece que es un reality show que está muy bien hecho. Se ve que tiene muchísima producción. Le metieron muchísimo dinero. La edición de cómo está hecho para que no te canse ver a todas las parejas. A ver, el reality trata sobre... Creo que son siete parejas. Nueve. Nueve parejas de todos. O sea, hermano-hermana, papá-hijo, pareja. Novia-novia, novia-novie. Enfermera-enfermera, todo. Que están resolviendo misiones al estilo 007 y van aumentando sus ganancias para lograr ganar un millón de... Y también va aumentando el riesgo de la misión. Físico, exacto. Es correcto. Que hay algunos... Porque al principio es muy intelectual. Pero el de las víboras, a los que les tocan las víboras desde el principio... Hijo, ese fue lo mejor que vi. Los dos policías que tienen que meter la mano... Está muy bueno. Pero también la meten por... O sea, no tiene... Te lo juro, te pasan la medida de la víbora y tienes que escoger cuál es el aproximado. No, esos son los que son hermanos, que la miden con el metro. Yo digo los que sacan la cajita del baúl y está ahí una víbora, este coral. Oye, pero qué fijación con las víboras. Es que... Pero ¿estás de acuerdo que es muy 007? No, es más Indiana Jones eso, ¿no? No, yo siento que las dos. Bueno, no sé. La verdad es que tiene la participación también de Brian Cox, que a pesar de que hace muy bien su trabajo, me parece que es súper elegante, le da un súper tono así de 007, cuando de repente se le sale una risa genuina de alguna estupidez que dice algún concursante, me gusta mucho. Aquí él no convive con los concursantes, nada más escuchan su voz y él los ve desde unas pantallas. Pero me gusta mucho el humor que tiene este reality.